EMPEÑOS A LO BESTIA ¿Averiguaste dónde estaba Seth ayer? Acompáñame. ¿Dónde estaba? ¿Que dónde estaba? En la casa de empeños de Bill, hablando con él de Dios sabe qué. ¿Va a dejar el negocio familiar? ¿Va a abrir su propio negocio? ¿Qué narices le pasa? Es una situación que nunca me hubiera esperado viniendo de Seth. Estoy tan enfadado que no sé ni qué hacer. Primero tienes que hablar con él. Me preocupa que perdamos a tu hermano. Tienes que hablar con Seth. Y tienes que hacerlo hoy, porque si no, te vas a volver loco. Intentaré solucionarlo antes de cerrar, Ash. Eso espero. Y yo que no lo perdamos. DINERITO RÁPIDO DINERITO RÁPIDO Pues suda, o algo. Tenemos una banda de rock de cinco miembros con esqueletos de metal y látex por encima, ¿vale? Y luego tenemos a estos dos coleguitas. ¿Se encienden? Los ojos se encienden, pero nada más. ¿Y los hiciste tú? No, los compré. Me los estuve pensando un tiempo y al final los compré. Pero después de dos años se me hacen demasiado grandes. No tengo dónde ponerlos. ¿Y dónde los tenías? En mi garaje. En tu garaje. Y en el jardín, por todas partes. ¿Y qué opinaban vuestras esposas? Mi mujer siempre está diciendo ya estamos otra vez. Normal. Ya nos conocen en el vecindario. ¡Qué fuerte! Vale, ¿y cuánto queréis por todo? Me gustaría conseguir la mitad de lo que pagué, que sería 1.400. ¿Qué pagaste? ¿Cuánto? Dios mío. ¿Qué? Es que son caros. Dios mío. ¿El qué es tan caro? La fabricación. No están hechos de plástico barato ni de papel. ¿Cuánto es lo mínimo que estarías dispuesto a aceptar? Como poco estaría dispuesto a venderlos por 1.100 dólares. Los compraría por el precio adecuado, pero no es 1.100. Me parece que pides demasiado. ¿No bajarías de 1.100? Bueno, podría llegar a 1.000. ¿Quieres 300? No, gracias. No puede ser. Entonces, ¿te plantas en 1.000? Sí, me planto. Lo siento, buena suerte. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir. No penséis que estamos muy locos, por favor. Por favor. Molaba mucho, pero por 1.100 dólares no merecía la pena. Es un artículo de Halloween, y si no podemos venderlo, se quedará en la sala de exposición. ¿Alguien nos ayuda a desmontar esto? ¿Nadie? 38,40. Pueden ajustarlo ahora mismo y te lo dejo en 2.000. No, lo entiendo, pero no podría darte 1.000 dólares. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Qué hay? ¿Dónde has estado? Liado. ¿Liado? ¿Qué significa eso? Haciendo unos recados. Unos recados, ¿eh? Aunque no me diga la verdad, tarde o temprano me enteraré de todo. Unos recados, ¿eh? Señora, ¿en qué puedo ayudarla? Buscaba una silla de masajes. Vale. Y quería saber cuánto costaba. 75 dólares. No, las he visto en Internet por 20. Sí, pero tienes que pagar el envío. La tenemos aquí ahora mismo. No, me la llevan gratis. ¿Gratis? El envío, sí. Ah, envío gratis. Sí, envío gratis. Ese de ahí cuesta 125 dólares. No, la he visto en Internet por 20. Te puedo dar 20. Vale más de 20 dólares. Está usada. No está tan usada. 20. Es que no puedo. Claro que puedes. Podría, pero perdería dinero y entonces... Estás empezando a subir el tono, bájalo. Puedes venderme la silla por 20. Ojalá pudiera. Puedes. Y lo harás. Esto es una casa de empeños. Me la puedes dejar en 20. No puedo perder dinero. ¿Por qué, c***, si vas a perder dinero? ¿Quieres que te cuente la historia? Ni hablar, no me vengas con historias. La persona a la que se la compré... Solo quiero la silla. Y la quiero por 20 dólares. Así que o me das la maldita silla... O tendremos un problema. ¿Por qué ha venido ese grandullón? Me gustan los hombres grandes. Puedo contigo. Puedo con él. Vaya. Señorita, yo se la llevo. Deje que la ayude. No necesito que me ayudes. Confía en mí, deme eso. No necesito tu ayuda. Por favor, deje que se la lleve. Puedo llevarlo yo sola. ¿Me has puesto las manos encima? Deje que la ayude. Te vas a enterar. Tranquilícese. Dame la maldita silla. ¿Qué mierda te pasa? Dame mi silla. Quiero esta silla. Si me das 60 dólares, es tuya. ¿Y para qué quieres a este maldito gorila? Oh, 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 cabr... Siéntate. Tranquila, tengamos la fiesta en paz. Sí, venga por aquí. ¿Me has puesto las manos encima? Sí, sí, para que ande más rápido. Lo sé muy bien. Vamos, sí. ¿Me has puesto las manos encima? Tú no me conoces. Déjate de mierda. Que pase un buen día. Eres un cabr... de los buenos. ¿Me habéis... Dame el putz zapato. ¿Acabas de tirar mi putz zapato, pedazo de cabr... ¿Seréis capullos? Pedazo de cabr... ¿De dónde ha salido eso? La mujer se quitó la peluca y parecía Little Richard. Quiero irme a casa. ¡Joder! ¡Santo cielo! ¡Que te zurzan! ¡Que pase un buen día! A continuación... No son diamantes. ¿Y cuánto dices que vale? Nada. No me iré hasta que entres en razón, viejo. Vale. Ya he entrado en razón. ¿Dónde estabas, Seth? Haciendo unos recados. Dime la verdad, Seth. ¿Puedo ayudarte en algo? Brian, ¿me dejas tu llave? Soy Seth, encantado. Mi hermano se comportaba como si no pasaran nada. Sí, claro. ¿Hablaste ya con él? No, todavía no. Pero hablaré con él antes de cerrar. Cuando me parezca bien. No es tu decisión, sino mía. Si no, lo haré yo. Yo hablaré con él, no tú. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué os trae por aquí? Quería vender esta máquina recreativa. ¿Cuánto hace que la tienes? Cuéntame un poco. La compré hace dos años. La he usado poco. Y como me voy a mudar a Florida con mi prometida y no me cabe en la maleta... Muy bien. ¿Y funciona? Sí. A ver, si la compramos no durará mucho en la sala de exposiciones. A todo el mundo le gusta el fútbol y es el complemento perfecto para una sala de juegos. La venderíamos fácilmente y sacaríamos dinero. ¿Queron a el que lo consiga? No sé, ¿qué te apuestas? ¿La comida? Vale, la comida. Muy bien. Por pocos. Mierda. Lo conseguiremos. Alguien lo hará. Comida gratis. Te la has ganado. Es la gloria. No me sorprende que Bobby Jay ganara. Está acostumbrado a las pelotas pequeñas. Vale, ¿y cuánto queréis por ella? Pues alrededor de 200 pavos o algo así. ¿Por cuánto crees que se vende nueva? ¿Cuánto? No tanto. ¿Y por 150 pavos? ¿Qué te parecen 30? ¿30? ¿Podrían ser 60? No, es la versión en miniatura. Sí, no es la de tamaño grande. Sí. Aunque mola. 30 pavos. Pues vale, si no iba al trastero. 30 pavos. Genial. Muchas gracias. Gracias, chicos. A ti. Vale, Bobby. Venga, corre, 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 corre. Venga. Gírate, que va. Venga, a la derecha. Muy bien, así. Sigue, sigue, sigue. Guay. ¿Qué has hecho? Cerrar un trato. Muy bien. Lo más importante es mantener la calma y que la tienda siga abierta, pero antes de cerrar tendremos una conversación. Un animal en la casa de empeños. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Quería enseñarte un anillo. Vale. ¿Sabes lo que son? Diamantes. No son diamantes. Son circonitas cúbicas y plata. De hecho, lo pone en el interior del anillo. Lo compré en una joyería y sé lo que compré. Mira dentro del anillo. 9,25 significa que es plata. Y C, Z, que no son diamantes. No lo veo, lo siento. No tengo buena vista. ¿Y cuánto dices que vale? Nada. ¿No vale nada? No me interesa. ¿Sabes qué? Sé de qué vas. Te estoy diciendo que no puedo darte nada de dinero. Sé que tiene valor. Yo ahora estoy muy disgustada. Lo siento. Si el anillo valiera algo, ¿no tendría sentido que le diera dinero? Que pase un buen día, señora. No, no me iré hasta que entres en razón, viejo. Vale. Ya he entrado en razón. Coge tu anillo, métete en tu coche y vete. ¿Sabes qué? No me hables así. Pues vale. Esto es... Oye, oye, oye. He trabajado para un abogado. Conozco mis derechos. ¡Eres un bobo! ¡Bobo! ¿Ah, sí? Menudo caballero. Vaya educación. ¡Que no entre nadie! Esa señora debería estar en su casa y no en una tienda peleándose con Les Gold. ¡Que nadie entre! ¡Que nadie entre! ¿Qué hace señora? Jamás me habían echado. ¡Atrás! 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 ¡Me pegó cuatro veces! ¡Cuatro! ¡Odio esto! ¿Por qué no le iba a pagar si valiera algo? ¿Has visto que me ha pegado? Creo que la vi sonreír mientras te pegaba. ¡Ozadio! 45 dólares y es tuyo. ¡Yi-hah! Hola. Hola. ¿Qué tienes ahí? Un reloj de pulsera con radio de Dick Tracy de los años 70. Lo encontré en unas cajas del sótano. Y no me esperaba volver a verlo. Es lo único que me compró mi madre. Y falleció en el 2012. Tiene mucho valor sentimental para mí. ¿Y por qué lo quieres vender? Bueno, lo anuncié en Internet hace varios días. Un hombre de negocios asiático me llamó y me ofreció 3.500 dólares por él. ¿Y te han hecho alguna otra oferta? No me han llamado para hacerme ninguna otra oferta aparte de esa. Claro que no. Nadie que vaya en serio se gastaría tanto dinero. Hay que investigar un poco para ver cuánto vale de verdad. Vale. En Internet se hacen muchas ofertas y se cierran muchos tratos. Hay que tener cuidado con Internet. Si parece demasiado bueno para ser verdad, te aseguro que será demasiado bueno para ser verdad. Si lo mandas y la tarjeta de crédito es falsa, tendrías que tomar medidas legales. ¿El reloj mola? Sí. ¿Vale 3.500 dólares? Creo que no. No, vale. Creo que no. Pero alguien... Te aseguro que nadie se gastará 3.500 dólares en eso. Vale. Nadie. Cuidado con las estafas. Claro. Lo que te sugiero es que no lo vendas. Tiene valor sentimental. Sí, para mí vale mucho. Eso es lo importante. Se te nota en la mirada que si te ofreciera 5 de los grandes, aún así te emocionarías. Y entiendo esa emoción. Como comprador no quieres sentir nada. Y como vendedor quieres transmitir emoción. Por supuesto. Tienes que saber cuándo marcharte y cuál es tu mínimo. Me quedaré con él y así tendré un recuerdo de mi madre. Mola mucho. Me encanta. Siento no haber podido ayudarte. Está bien, Les. Gracias. Gracias. Muy bien. American Jewelry, dígame. Bueno. ¿Bueno qué? Creo que es hora de que hablemos. ¿De qué? Ven a mi oficina. ¿Quieres sentarte? ¿Por qué? Quiero preguntarte una cosa. ¿Dónde has estado? ¿Cuándo? No te andes con rodeos, Seth. ¿Dónde estabas? Haciendo unos recados. Seth. ¿Dónde estabas? Haciendo unos recados. Dime la verdad, Seth. La verdad es que estaba ocupado. Lo cierto es que te vi. Lo cierto es que te vi. ¿Que me viste dónde? Te vi donde Bill. Y ya que sabes que lo sé, ¿qué hacías trabajando con la competencia? ¿Crees que trabajo para ellos? Te he hecho una pregunta. ¿Eso piensas que hacía? ¿Que trabajaba allí? ¿Qué quieres que piense cuando voy a otra casa de empeños? Veo tu coche, miro por la ventana y te veo ahí de cháchara. ¿Quieres saber lo que hacía? Sí. Asesorarles. ¿Qué significa eso? Significa que me pagan dinero por decirles cómo llevar su negocio. En otras palabras, ¿estás desvelando secretos comerciales? No estoy desvelando nada. ¿Y qué estás haciendo? La gente valora lo que les digo. Entienden cómo será el futuro. Y por desgracia, tú no lo aceptas. ¿Qué problema hay? Es un gran problema, Seth. ¿Por qué? ¿Son prestamistas, Seth? Sí. ¿Se dedican a lo mismo que nosotros? Dime qué les vas a contar que no hayas aprendido en este negocio. Puedo enseñarles muchas cosas que no afectarán a nuestro negocio. ¿Sabes qué, Seth? Te lo voy a explicar. Lo que pasa es que hay un conflicto de intereses. Punto. La familia o nada. La decisión es tuya. Si tengo que elegir entre trabajar aquí o ser asesor, obviamente elegiré el negocio familiar. Dejaré la asesoría. Buena elección. No quiero irme a ningún otro lado. Quiero estar aquí. Me alegro de que te quedes. Tenemos el mismo apellido. Y eso es lo que más me importa. A ver si me entero. ¿Te quedas? Me quedo. Pues sal ahí a ganarte la vida. Eso está hecho. Pues salá. Hasta la próxima. Salale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.